Hay dos cartas importantes desde el mundo, desde diferentes espacios de la comunidad internacional dirigidas al gobierno de Estados Unidos. La primera, mencionemos, para animar a la gente que la firme, es una carta que redactó el intelectual español y francés también, doble nacionalidad, Ignacio Ramonet, dirigida al presidente Joe Biden para que saque a Cuba de esta lista de países terroristas y que puede ser firmada por personas de todo el mundo. Pueden entrar a Cuba Información y firmarla. Una de las últimas personas que la ha firmado ha sido Leonardo Boff, este teólogo brasileño. Y hay otra carta también muy interesante porque no procede, digamos, del campo de la intelectualidad progresista, estrictamente, sino de expresidentes y expresidentas, mandatarios, mandatarias de diferentes países del mundo. Lo han firmado personas desde José Luis Rodríguez Zapatero, español, hasta Evo Morales, pasando por Dilma Rousseff, diferentes exmandatarios, también pidiendo lo mismo y diciendo que la situación de Cuba, del pueblo cubano, es muy grave, precisamente, o en gran parte, por estar incluida Cuba en la lista de países terroristas. Pero claro, luego nos vienen los comentarios y la gente que escribe en las redes diciendo que no, que no hay bloqueo, que no hay bloqueo. Marcelo Colussi, este gran intelectual, escribía un artículo, también publicado en Cuba Información, procedente de Insurgente, que se titula En Cuba no hay bloqueo, ¿cómo puede decirse tamaño dislate? Y dice que él trató de hacer, de difundir estas dos cartas que acabo de mencionar, entre personas que él conocía, intelectuales, supuestamente progresistas, ¿no? Y dice, lo curioso, patético, entristecedor, alarmante, me atrevo a decir, es que un conocido intelectual europeo a quien le pasé la carta, cuyo nombre he de reservarme por vergüenza ajena, me dijo que no la firmaría porque en Cuba no hay bloqueo. Además de agarrarme la cabeza creándome una confusa sensación, eso me hizo ver el poder tremendo, fabuloso, inconmensurable que tiene la manipulación mediática. Y leemos cosas en internet. ¿Bloqueo? Esto nos lo dice un tal Jesús Hernández, otro juntaletras. El embargo comercial fue descodificado hace seis años. No tengo ni idea lo que quiere decir este hombre, porque eso de descodificado es que no tengo ni idea. Y hace seis años. Se refiere a Cuba, que Cuba puede comprar en Estados Unidos al contado. Pero siguen hablando de embargo para presionar y obtener crédito bancario que no pagarán luego 65 años de dictadura. Es decir, que Cuba pide, está exigiendo tener crédito bancario para luego robar ese dinero para no pagarlo, ¿no? Y él lo que se está refiriendo es que Cuba puede comprar con una licencia especial humanitaria algunas cantidades de alimentos, como el pollo congelado, famoso pollo congelado, y algunos medicamentos en Estados Unidos. Pero lo tiene que comprar bajo unas condiciones leoninas que no le permiten hacer un comercio normal. Pero es que al margen de eso, de que pueda comprar con alguna licencia muy especial estos productos, es que el bloqueo lo que significa fundamentalmente es que al atacar las fuentes de ingreso, Cuba no tiene luego el dinero para comprar nada. Ni el pollo en Estados Unidos, ni en cualquier otro lugar del mundo. Al margen de que casi todas las importaciones, salvo estas que acabo de mencionar, de Estados Unidos, las tiene que hacer en mercados distantes, a un 30% de sobreprecio, con barcos que tienen que ir es profeso a Cuba, porque luego no pueden ir en seis meses, no pueden pasar por Estados Unidos, lo que aumenta el precio de las importaciones. etcétera, etcétera, etcétera. Porque los golpes a los ingresos del país son en todos los frentes, desde el turismo hasta los servicios médicos, pasando por la venta de los productos, no solamente en Estados Unidos, sino en otros mercados donde no puede vender. Su níquel, por ejemplo, porque si luego ese níquel aparece en un automóvil, ese automóvil no se puede vender en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esto súmale que no se pueden hacer transacciones bancarias. Sí, sí, no. Pero el bloqueo no existe. La persecución financiera está presente, las multas que pone el imperialismo de los Estados Unidos a bancos que hagan transacciones financieras con Cuba, que tengan algún vínculo, multas. Pero fíjate, lo que no entienden es que esta política criminal tiene un carácter evidentemente extraterritorial. Y eso afecta, además condiciona la voluntad de empresas o empresarios de invertir en Cuba, de desarrollar un proyecto económico, social en Cuba. O sea, limita mucho ya no solo la operatividad, o sea, los flujos económicos que son normales en el mundo y que para Cuba está negado. Está negado y, sobre todo, aparte de que está negado, está la campaña permanente para desalentar, para, a través de una multa que le pongan a una compañía petrolera, a un barco petrolero que lleve combustible a Cuba, esa multa, que estamos hablando de millones, de millones de dólares, pues, lógicamente, es un factor de disuasorio para que esa empresa, pues, mantenga una regularidad en el comercio de este preciado combustible contra Cuba. Es decir, que todo es un entramado diabólico que busca ahogar totalmente la economía de un país, de un país pequeño, que el mayor recurso que tiene son los recursos humanos, no tienen grandes recursos naturales. Entonces, ahí va a estar que cae. Es una vergüenza también, es infame que haya personas nacidas en Cuba que sirvan esos intereses y se presten también para contribuir de forma dañina, de forma realmente miserable a esta guerra del imperialismo norteamericano contra Cuba. Hay que insistir en esto porque es una realidad y es una realidad que ya, bueno, en 31 ocasiones la Asamblea General de Naciones Unidas ha condenado, ha exigido el desmantelamiento de una política que es ilegal y califica como acto de genocidio contra un pueblo. Ahí sigue, pero también se agudiza, José, las iniciativas, las inventivas que hay en el pueblo cubano para ir sorteando, digamos, las balas, fíjate tú, las balas de un enemigo poderoso y mantener un sistema económico, político, económico y social que es el que garantiza la independencia, la soberanía del pueblo cubano. Entonces, eso es lo que quieren derrotar. Quieren derrotar a la Cuba revolucionaria, a la Cuba solidaria, a la Cuba que es ejemplo, a pesar de esta guerra, es un ejemplo para no pocos pueblos de este mundo. Es un ejemplo.